Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Seguro que vosotros también nos habréis preguntado más de una vez en vuestra vida ¿Qué somos? ¿Quién somos? ¿Para qué estamos aquí? Todo ese tipo de preguntas Evidentemente somos, digamos, un montón de energía, de átomos organizados de una u otra forma que dan lugar a la materia Evidentemente, de que vemos que el cuerpo humano, llegado un momento, muere Ese cuerpo sigue teniendo también esos mismos átomos, esa misma energía, al menos en parte Pero evidentemente le falta esa chispa divina Esa vida, esa conciencia que, bueno, se nutre de experiencias y circunstancias A través de, bueno, ya digo, de este cuerpo material con sus distintos sensores Unos, digamos, más activados que otros, según eso La educación que le damos a nuestro ser, de una u otra forma Ya digo que, al margen de que podemos ver que hay una parte material y una espiritual Podemos ir analizando qué somos y, bueno, cuánto tenemos de culpa de lo que somos de verdad O sea, como decía aquel sabio, somos nosotros y nuestras circunstancias, sí Pero quizá también el cómo vivamos, el cómo aceptemos, el cómo sintamos esas circunstancias Cómo, eso, acoplemos esas experiencias a nuestro ser Si las acoplemos para hacernos daño o para hacernos, bueno, bien Para hacernos, darnos placer, para darnos amor a nuestra, eso, a nuestra parte espiritual A nuestra parte de conciencia Por ejemplo, sabéis que, os comento muchas veces esto del vaso medio lleno y el vaso medio vacío Daros cuenta que la mayoría de las personas, si analizamos, eso, las circunstancias que nos rodean Y eso, las experiencias que tenemos en la vida Pues podríamos basar nuestro tiempo en acordarnos de aquello que nos hicieron Eso que nos robaron, eso que nos, bueno, aquel que nos hizo daño de una forma u otra Podríamos estar dentro de ese odio, esa malicia, esa venganza Viendo esa parte medio vacía del vaso Esa que nos convierte, eso, en un monstruo sediento de odio, de venganza Y con la vista puesta, bueno, en esa parte de su vida Sin embargo, viendo el vaso medio lleno, podemos estar siempre dando las gracias por aquello que tenemos Aquello que quizá otras personas no tienen Podemos estar siempre en paz con los demás Podemos estar siempre entregando y recibiendo el amor con los brazos abiertos Y crearemos de eso De ese montón de átomos crearemos quizá un ángel Por decirlo de alguna manera, ya sabéis Daros cuenta que si nos basamos un poco dentro de esa parte Que quizá con esta, esa parte espiritual Con esta parte, digamos, material Con el cuerpo Quizá hay un intermediario Quizá está la mente que es Esa que, ya digo En realidad, traspasa las sensaciones, las experiencias a esa conciencia de una u otra forma O la que puede activar una u otra, digamos, percepción o ligazón de esa conciencia con el cuerpo Esa unidad que las haría, digamos, a las dos mucho más grandes Quizá se mantienen dormidas dos partes al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera Daros cuenta que incluso si nos damos cuenta El ángel o ese estado de felicidad Eso, de un ser Muchas veces podemos ver que se trata de Como os he comentado en muchos vídeos De alguna sustancia que hay en nuestro cerebro De que esté más alta o más baja Cosa que puede suceder desde la alimentación Evidentemente la medicina Hoy en día conoce los altibajos que deben de tener Digamos, estas sustancias Para eso, para que una persona se encuentre De subidón o de bajón De... eso Encerrado en un laberinto, en una cárcel Tú mismo A... eso Ser un pájaro que quiere volar Intenta volar a cada minuto Ya sabéis, sin miedo Ya digo que esas sustancias Nos hacen tener recompensa Satisfacción con nosotros mismos Simplemente el subir o bajar Una sustancia O sea, la ciencia Tiene todo esto desvelado Pero Hay que darse cuenta que Quizá estamos gobernados Este cuerpo Está gobernado por una Parte de esa mente que une Ya digo El mundo de los vivos Con quizá El mundo del más allá Esa mente reptiliana Nos... nos mete en lo que piensa En lo que cree Porque es la que Digamos, asimila La parte material Del mundo que nos rodea Es la que nos da La que nos afecta el miedo Por decirlo de alguna manera Es... Esa desesperación por sobrevivir Porque sobreviva el cuerpo Sin preocuparse nada de eso Del espíritu Sin embargo, ya sabéis Que tenemos también Una parte En... digamos En el cerebro La piñal Que se aloja Dentro de esa misma zona Donde están siempre Todas estas sustancias Ya digo que Nos hacen de subir o bajarnos Tanto nuestra moral Nuestra felicidad Nuestro bienestar Eso, nuestro... Estado de eso De sentirnos recompensados Por decirlo de alguna manera De sentir placer O sea Todos estos... Conceptos Se alojan en una parte del cerebro Donde precisamente está la piñal Esa... Glándula Esa pequeña parte de nosotros De nuestra parte material Que quizá es donde se aloja Digamos Como... Un amplificador Quizá De nuestra conciencia Sobre nuestro ser Quizá Esa que nos daría Digamos Un plus Porque Como esas historias que hay De ese 90% De nuestro cerebro Que No es que no funcione Sino que quizá No estamos en contacto No tiene la conexión Como si Tienes Bueno Por decirlo de alguna manera Unos altavoces Guardados en un cajón Que son para Tu teléfono móvil Por decirlo de alguna manera Y no los tienes conectados Son muy buenos Son muy... Pero si no los conectas No se oyen Pues igual pasa con Por ejemplo La piñal Si no está conectada Con nuestro cuerpo Aunque sea muy poderosa Eso No oye el cuerpo A esa piñal Quizá Es la forma De ser mucho más grandes De ser Un ser mucho más Amplio Porque estará basado En la grandeza Del espíritu Inmortal Quizá Y no en la pequeñez Bueno De un cuerpo Mortal Eso Y destructible Por decirlo de alguna manera Ya sabéis En polvo De polvo vienes Y en polvo Te convertirás Somos átomos Que Tras abandonar Eso Esa chispa divina Esa vida Esa conciencia Que el cuerpo Pues evidentemente Ya no hay nada Se va con el tiempo Se destruye Vuelve Eso A la madre tierra Por decirlo de alguna manera Ya digo que Si vemos que Hay una parte Dentro de Nuestro ser Que quizás nos daría Eso Una Capacidad Unas capacidades Unas habilidades Un Eso Una conciencia sobre todo Mucho mayor Y un poder Sobre todo lo que es Como nosotros Parte del todo Pues ahí podemos ver Que Daros cuenta Que tanto esa Piñal Ya os digo Como esa parte En la que se aloja Del cerebro Daros cuenta Que Están Estas historias Por ejemplo Del Efecto placebo Están estas historias De Ya sabéis Del secreto Por ahí Hay vídeos En los que hablo De estos conceptos Y daros cuenta Que esa parte Es quizás La que Nos haría Hacer cosas Que eso Nuestra mente Restiliana No acepta Que podemos hacer Nuestra mente Restiliana Nos da las limitaciones De un cuerpo animal Ya sabéis Hay muchísimos tipos De animales Unos tienen Unas habilidades Unos Otros Otras Pero Todos tienen Eso Unas limitaciones Todos los cuerpos Animales Sin embargo Como ya os digo Como ese efecto placebo Que incluso Nos hace curarnos A nosotros mismos De que lo creemos De verdad O ese secreto Que eso Te hace concederte A ti mismo Aquello que quieres Que buscas de verdad Tu vida Depende de ti De tu Del poder De tu conciencia De creer De verdad Que eres mucho más Que eso Que es un animal Que bueno Si puedes con 50 kilos Levantarlos Ya no puedes más Quizás Hay muchas historias Por contar Que nos desvelan Ya os digo Que Como decía aquel Bueno Sabio Aquel santo Como lo queramos llamar Que crezca el Y me empequeñezca yo Que crezca El espíritu Que de verdad soy Y que se empequeñezca El cuerpo Bueno Que esta vez habita Y bueno muchachos Creo que Para no liarnos mucho Con estos temas Para ir Bueno ya sabéis Dando apuntillos Poco a poco Con vídeos Digamos de estos Un poquito Que no sean muy largos Pues aquí iré Dando eso Unos apuntillos Para Eso Intentar ayudar Como algún amigo Pues de vez en cuando O amiga De vez en cuando Me comenta Que Eso Que le vienen bien Algunas veces Estas charlas Pues eso Para subirse arriba De una u otra forma Y ya os digo Muchachos Yo creo que Ya hemos echado un ratillo Y como siempre Os cuento Pues eso Que somos uno Que soy otro tú Gracias